¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Bueno, creo que no lo era. Muy bien, ahora tenemos... 1, 2, 3, 4... Vamos a pegar a este por... Creo... Ok, vamos a guardarla. Cargar... Tiendas de objetos... Destacamos perfil... Ok... Bueno, vamos a hacer un juego... Vamos a mirar... Si es verdad... Que esto está grabando... Y lo va a estar muy emocionado si esto funciona... Así que... Vamos a ver... Ok... Vamos a ver... Ok... Ya está por comenzar... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Cuando pensamos... Que... Creo que... Hmm... El tiempo me lo cargó ahí... Pero... Vamos a ver... Ah... Creo que hay bastante... Bastantes... Bastantes tipos ahí... Ok... Parece que... Parece que... Parece que esta casita... Me la dejaron... Solita... Ahí... Es sólo para mí... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Un poco de municiones Una escopeta Vamos a entrar y Un poco de maderita Vamos hacia arriba antes de que venga la lluvia Y nos de un remojón No lo siento, pero no lo llevo Un palo para pescar No queremos pescar Vamos a ver Podemos hacer que es la misma Así que vamos Y revisamos Y ahora nos dirigimos hacia ¿Qué les parece un chapuzón? Eso es lo que buscaba ¿Qué les parece un chapuzón? ¿Qué les parece un chapuzón? ¿Qué les parece un chapuzón? Dos cajitas, dos medicinas Ah, tal vez Si es Así es ¿Qué te parece si agarramos esta? La arrojamos por ahí Ey, ey, ey Solo, solo ¿Ya? Que poquito Ah, otra Vamos a bailar otra vez ¿No? No ¿Qué va ese? Un pescadito Un pescadote Prendimos fuego Mira nada más Vamos a calentarnos que está un poco frío por aquí Saquen los bombones Las galletitas Oh, que bien Avivar Queremos avivar No Otro cojero ¿Qué te parece un bailecito? Ey, 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 ey Solo, solo, eh Oh, que pescadito Cuidado Cuidado que parece que aquí Había alguien Vamos a ir a ver qué encontramos en esta cajita No 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 Eso está muy chévere. Aquí había algo que brillaba. A ver esto. Bueno. Parece que alguien está teniendo. Oh, mira esa pistola. Oh, mira esta. Oh, oh, oh. Oh, mira. 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 Ok... Vamos a ver si era muy tranquilo. Ajaja, ya cayeron. Más balitas. Creo que vamos al lado equivocado. Mira por allá. Como una nave espacial o algo, verdad? Órale, vamos a ver. Un pescadito, dos pescaditos... ¿Dónde está? Ya no la vi. Vámonos. ¡Ey! Yo quiero ir para abajo, no para arriba. Vámonos. 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 Vámonos por eso. Uy, aquí hay otra cosa que brilla. Vámonos. 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 Estoy haciendo un video para ver si sirve o no Para enseñárselo a Ilan No, estoy haciendo Un video para Ilan No, estoy haciendo Un video para Ilan Venga, venga muchachones Necesitamos un poco de madera ¿Dónde estás? Ah, qué pensabas No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Este es solo para un corto alcance. ¡Ah! Este es solo para un corto alcance. Este es solo para un corto alcance. Creo que ganamos. Este es solo para un corto alcance. Muy bien. Muy buen juego. Creo que vas a estar contento por eso, Ilan. Y como dicen, ¡Venga campeón! ¡Sin miedo al éxito! Vamos a darles una bombita. ¡Venga! Un bailecín. El número 3. ¿Por qué? Creo que son los años que tiene esta cosa. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. Al parecer... Vamos. Esta es nuestra segunda partida. Vamos a ver que podemos hacer. Ya veo que hay. Ok. Vamos aquí. Ya llegó uno primero que yo. Ok. Ok. Aquí están los drones. Y sin armas. Creo que no es muy... favorable. No me digas que no hay nada. Vamos. Correle. ¿Quién llegó? ¿Quién sabe? ¿Quién llegó? Ahí están. ¿Dónde están? No. No. Me está disparando a mí. Yo voy por ti. Bueno. Tal vez no. Necesito ayuda, señores. Venga, se gana. Ay, ay, ay. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Soy muy jugador. Nooo. Ay, cramposo. Me agarraste destruido. Bueno, eso es lo que yo quería hacer Ahora vas a tener ayudantes Bueno, parece que no sabe de eso Bueno Vamos a pasar una vez más ¿Verdad? 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 Ok, tal vez este sea el último Lo enfrentamos y vamos con todo Esa casita me gusta, es que no se mira nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde le empiezo? ¿Qué me está diciendo? ¿Que soy malo? ¿Que la necesito? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y estas cosas? ¿Y el chile? ¿Nos conoce un chilito? Uh, el chile era como... Creo que sigo enchilado, quiero agua Fuego Hay fuego Nooo Nooo Oh, vamos para abajo Creo que alguien entró No, 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 no Timo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.